Cómo bajar el brillo en RedDA Redemption 2. Si quieres bajar el brillo en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes bajar que es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer para bajar el brillo es entrar en el menú principal. Cuando estés aquí en el menú principal entras en Ajustes. Ahora le das hacia la derecha y hacia arriba para entrar en pantalla. Cuando estés dentro de pantalla en la primera opción Calibrar brillo tienes que entrar y aquí simplemente le vas a ir dando hacia la izquierda hasta que casi dejes de ver la R de Rockstar. Una vez que lo ajustes a tu gusto le das a la X y ya lo tendrías. Hasta la próxima.